Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada, recordaros como siempre, ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas, vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi bloquete y recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones y todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. A continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Nike y es que tenemos estas fantásticas zapatillas para hombre Nike MD Runner 2 por tan solo 35,97 con un descuento del 44% en todas las tallas. En la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace, si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto. Por aquí abajo el resto de características y especificaciones y cómo podemos comprarlas por ese precio tan bueno. Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo, nos lleva hasta aquí, le damos donde pone añadir a la cesta, venimos a la cesta, introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Si tenéis cualquier problema o duda, comentario y yo os ayudo. Nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.